qué onda banda de fútbol y cheves a todos los futboleros y cheleros y pomeros y cocainómanos y todos bueno bienvenidos aquí a otro capítulo de alcoholistas alcoholistas es correcto alcoholistas qué se hace aquí básicamente aparte no sé yo nomás vine a pistear se platica un poquito de lo que sucedió en la jornada en la penúltima jornada se nos está acabando el torneo está yendo al al averno el guardianes dos mil veintiuno correcto en la penúltima jornada ya con racita y con racita en los estadios ya ya hay raza en los estadios ya pero pinche raza se porta bien mal bueno la raza y vuelven los chingadas partido que se ha visto con gente ha habido chingados que existen san luis hubo chingados entre ellos que si es en el clásico regio ya se agarraron también y mandaron al hospital a un rayado que si es un vato que anda pateando señoras en puebla que ya también está bien denunciado el vato y no olvidado y pues está acá a propósito eso van a regresar pues mejor que nada si la neta güey pero bueno vamos a iniciar con el análisis de esta lo iniciable con inicial es correcto vamos a empezar por el principio vamos al principio si terminamos en el final también también sí pues platicamos qué pasó la jornada del viernes pues la primera los primeros partidos de esta jornada fueron el día viernes el primero fue el pumas contra puebla un partido tediosón un partido que soso que prometía más güey por cómo viene jugando el el puebla del arcamón del arcamón del arcamón tiene un nombre como de mosquetero no de d'artagnan y juegan chido güey juegan chido y pues el pumas le urgió una victoria para para meterse a pelear repechaje güey empataron no hubo muchas acciones de peligro estuvo aburridón pero pues ahí quedó no cero por cero ahí fue donde hubo el patín por parte del aficionado poblano a la dama güey a pinche patín y estuvo bueno el chingadaso nada güey se alcanza a ver como que le da con la punta nada de lleno en la lonja le metió el palazo el segundo partido fue el cholos contra necaxa el cholaje que le cansa ya pide esquina güey ya quiere que se venga el otro torneo y porque se venga el bar o que se venga la inversión ojalá para para levantarlo güey ojalá que sí estrenó y técnico el cholos y boldi se lo parpadearon al san luís y pues técnico que que debuta gana güey así dicen las las profecías y pues se cumplen esta vez el cholos estreno técnico le ganó uno por cero en la calza gol de fidel martínez en la casa está hundidísimo está en el fondo de lo más de la tabla y pues ya no pelea nada eliminado ya desde hace como seis jornadas está eliminado en la casa y el último partido fue pobre de don ramón se está revolcando en su tumba el último partido fue con el punto partido compare de que de más alianas un partido de la jornada güey mes el mazatlán contra contra el león lion king le volvieron a bollar la corona al campeón güey que también está ahí peleando para entrar empezó ganando el león con dos partidos completamente diferentes el primer y segundo tiempo el primer tiempo león domina güey se va a dos por cero al descanso pudo haber sido tres o cuatro por cero sin problemas no aprovechó se viene el descanso el profe les mete una cagada y el mazatlán sale con todo y a los diez minutos ya había empatado el partido estaban los dos hay un güey que tiene que quitar para que es como ese perro que metió dos goles güey y le anularon a otro güey si está levantando ese chavo es colombiano güey este michel rangel se llama se llama michael rangel michael rangel este te digo el el masa apriete güey empata le da la vuelta y 4-2 se pone arriba le anularon un gol todavía al masa güey ya para terminar el partido al 96 más o menos ángel mena descuenta para quedar cuatro tres el chapo monte se va a expulsado un codazo sigues y se la mereció y era agresión si lo espera vuelo lo espeje ahí vámonos entonces si no la supo aplicar la llanera sino que no te vean no voy aparte de hecho de ver secado amarilla fueron al bar y roja vuelo el chapo montes y eso fueron los partidos del viernes compadre con madre y en una de esas que hayan bajado al medio tiempo amenazar a los de leones no se dejan de aquí no salen güey a la media la benito mussolini tenemos un episodio de eso por cierto por si gustan de escuchar el que de mazatlán no es cierto no 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 de de benito mussolini como amenazaba la raza leyes de reforma pero si es con los partidos del viernes compadre el sábado que tuvimos al todo estuvo bueno porque se jugaron dos de los derbis más pasionales sí de de méxico el más añejo y el que paraliza nuevo león por más que digan que de todos los nuevos león si se paraliza muy cabrón y jugó pues nuestro equipo local el san luis que abrió la jornada ni más ni menos que con la máquina güey que no para de no para de sonar gracias al joven que hacen los efectos y paso al otro pues rápidamente el minuto 1 elías hernández ponía adelante de cruz azul güey y no se veía por donde igual minuto 20 ya van 2-0 si en un penal bastante raro güey vigorista yo digo pues iba muy rápido el balón no ya tiene un poquito despegado la mano pero ya sabes que ahorita toda mano se va a mano se marca entonces cabecita que anda peleando por el de goleo puso el 2 por 0 hay que decir que cruz azul se guardó gente si en la banca estaba romo y escobar que son titulares que tumbaron ahí en el fantasy no me apuntaron chido y no jugaron bueno el romó en todo el segundo tiempo después nicolás ibáñez puso el 2-1 también por la vida del penal que si era penal es hiciera penal si lo traban se fueron 2-1 al descanso y ya al final como al 70 y tantos pablo aguilar se avienta una corrida como cafú y llega casi a línea de fondo y pues encuentra el balón y pim para adentro 3-2 san luis también ya pensando en el próximo torneo pensando en el cociente el cociente 120 meloncitos no los tiene cualquiera güey te cuesta un jugador güey 2-2 en europa así y entonces pues el san luis y no ve lo duro sino lo tupido lo ve entonces ese fue el partido de san luis cruz azul cruz azul se afianza con un primer lugar llega a 40 puntos y el san luis se quedó con 12 puntos güey en penúltimo lugar y diferencia no sólo no mames güey que es lo triple güey casi lo cuadruple güey las noches mágicas de la liga m después se jugó el clásico más añejo del fútbol mexicano que paraliza jalisco jugó el atlas contra chivas en el estado jalisco arriba el atlas ay te pinche del día no lo inviten güey aparte güey se hizo un chorcillo del atlas pues ganaron las chivas ni más ni menos quinto clásico consecutivo sí güey ya los tenemos ya están bien empinados los los márgaros pues chivas alcanzó en puntos al atlas güey llegaron a 22 hay que decir que guadalajara ganó su partido pendiente con el monterrey de la fecha 12 entonces y luego una semana de tres partidos ganados güey a 9 de 9 le ganó solo le ganó monterrey y le ganó al atlas entonces se metió de lleno a la pelea güey y ya está por ahí merodeando que se quiere calificar como directo como directo pero se tiene que dar varios está está complicado pero repeche yo creo que si van a estar yo creo que ya calificó y lo más importante es esto o sea que en el cierre del torneo güey los últimos tres cuatro partidos viene con un envión anímico importante vienen con rachas de victorias y pues cierra con todo la liguilla o sea cierra con todo el torneo para entrar a liguilla entonces va a estar por ahí que es lo que siempre te piden o sea cierra bien güey el torneo para que entres en baladita liguilla puedes huevonear la mitad del torneo y lo chido es la segunda parte del torneo y se ve ahorita güey chivas viene en rachadísimo y cierra con tigres sí que va a estar complicado va a estar complicado porque pueden pues pueden encontrar equipos muy buenos en repechaje me refiero a partidos muy entretenidos a único partido se puede dar un clásico tapatío en repechaje güey un atlas tigres un tigres chivas un león tigres un león chivas güey entonces va a estar entretenido a estar bueno el repechaje y pues bueno en la anotación de guadalajara fue por parte de ángel salí bar después de una jugada de mi ronaldo mexicano alexis vega que es el mejor jugador que tiene el guadalajara pero por mucho güey sí y el que más se pone la camiseta y que más la siente se avienta una jugada donde desplaza a angulo que pedían falta pero la realidad es que no hay nada más mamado mi alexis vega mete una diagonal y de taquito de ram versé ángel salí bar gol a su gol y a cobrar se empinaron al atlas y chivas se afianza en el repechaje y por último el clásico regio el corregión clásico regio se jugó en el en el universitario despega del tuca se dice el rumor ya se avisó a los jugadores y al cuerpo técnico que no va a continuar el tuca por problemas con la directiva actual que no le cumplieron la palabra y se rumora también que el guapiojo va a tomar las riendas de los tigres de la u y ahí inicia su camino güey se va a ir como el técnico más ganador en la historia de los tigres que lleva cinco ligas una conca champions un subcampeonato mundial que no es poca cosa por más que queramos de meditar no es poca cosa la verdad campeón de campeones güey como el equipo más ganador de la década se va como buenos resultados se ve como el palmarés yo creo que se ha sido los mejores técnicos que han dirigido al tigre lo que nos gustaba mucho allá en san nicolás era las formas güey que tenía un equipazo y lo amarraba mucho güey pero pues siempre fue la estrategia de tuca suelta a los tigres no vamos a saber si entonces pues ya se le avisó que no va a continuar por ahí jugadores como guiña como nahuel como carioca levantaron la voz queriendo pedir oye por nada a ver güey tú eres profesional yo te estoy pagando y tú no vas a meter en estas decisiones esto es meramente directivo y ya está tomando la decisión y le digo que se busca que sea el piojo el sucesor que por ahí ya tuvo estuvo trabajando con esta persona que despidió a tuca entonces es el favorito para llegar a las riendas en la universidad va a estar interesante no como el piojo no sé cómo vaya a quedar el club felino güey si se vayan a ir muchas estrellas y van a llegar más que es lo más probable como con la manera de juego del piojo que nos demostra por ejemplo con américa güey con con monterrey con cholos güey con tecos en antes con veracruz con veracruz este a ver cómo lo adapta güey a estos tigres que tienen un buen nivel y que van a tener un muy buen nivel no pues van a tener incluso mejor plantel güey a lo mejor a la par que tienen el américa ajá pero sin duda mejor plantel que en cholos mejor plantel que en veracruz que en tecos güey y dio resultados en todos esos equipos pues descendió descendió con dos descendió con tecos y con veracruz pero pues con cholos hizo buen jale con américa hizo buen jale a monterrey lo metió a dos finales que perdió sí pero pues vamos a ver cómo le vaya a ver si llega güey también es una especialización y pues bueno iniciaba el clásico regio y se pone adelante rayados con gol de ponchito gonzález que está retomando nivel güey ponchito gonzález mete el uno por cero a funes mori nomás no se le da rebasar a su eso no rebasar a su aso porque trae muchas ganas está empatado en goles como máximo anotador en la historia de rayados y no le llega el que lo rebase güey pues la ansiedad se lo está comiendo ya fue yo un penal con pachuca con chivas manduvo y para perdió varias oportunidades en este clásico charly gonzález anota el uno por uno o gonzález otra vez se le achaca ese ese gol ese gol güey ya empezaron a tirarle duro se me hace buen portero pero pues si la gente de monterrey no perdona trae muy fresca aquella final contra tigres que según ellos se les va un gol y en este partido también sí como no se pudo haber hecho más yo siento que si se ganó el apodo el mote de manos guangas en monterrey y tenemos unas guangas en el equipo y la vuelta la gestaba guiñac que hay que decirlo le gusta anotarle goles a monterrey pásale 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 no te preocupes estás en casa estás en tu casa gracias gracias a ver es la de can de fútbol y chérez chamezo andré pierre guiña que tiene como de sus equipos favoritos a que tiene anotarle goles a rayados güey de penal logró vencer a hugo gonzález y se ponía dos por uno tigres ya al final se armó hoy un con acto de bronca se vaciaron las bancas como se dice en el béisbol deporte nacional decretado presidencial el béisbol nacional no no le digan al vito porque ese güey se enciende con la política se vaciaron las bancas cariocas al expulsado porque le mete un derechazo ahí a mi charly lo empuja güey no va a jugar contra las chivas partido súper importante para los dos y pues así quedó el clásico regio y al día de hoy quien jugó el día de hoy se jugó el américa toluca bueno toluca américa que se tiene una gran expectativa de este partido y creo que si la cumplió estuvo bueno aparte un tiempo donde américa contra toluca eran partidos interesantes y era era no no llegó a ser clásico web pero era partido local web que generaba mucha especulación y se sentía no se sentía en la en la cancha con los jugadores están buenos y todos recordaremos el golazo que le mete cardoso al américa una jugada espectacular y estuvo bueno estuvo bueno el partido si está bueno el resultado bueno quién está muy bien el big si le mete a los fierros sí 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 se ponía adelante toluca con un gol de michael estrada una jugada por la banda de alexis canelo me dejó pagando a emanuel aguilera feo pero lo arrastró lo llevó diagonal y empujar nada más para américa la estrada el 2 por 0 de mi dedos lópez que anda ahí queriendo resurgir un tiro de media distancia como que parece como cuando aprendes el coche y parece que va a arrancar y se paga lo a través de como que existe el dedo no como que de repente da muy buenos partidos pero de siempre así con chivas pero hay que reconocerles que es de los que mejor le pega el balón y hace el movimiento oa pelota parada pues logra vencer a 8a con un tiro raso bueno no raso al 100 pero tampoco la altura se le metió por por el ángulo inferior a 8a y se ponía 2 por 0 después por un penal y emanuel aguilera es el encargado de ejecutar ejecuta el penal y lo anota y se ponía 2 por 1 el asunto se ponía bueno se ponía bueno y ya casi al final contra golpe de canelo que la verdad de un juegazo güey le toca el balón a michael estrada y este vato se quita 23 se la regresa canelo y la pone en el ángulo entonces se decretaba el 3 por 1 que le daba vida a toluca que le da vida para el repechaje y que asenta al cruzón como líder si el américa no lo alcanza ya no lo va a alcanzar en la última jornada y así terminaba ese partido ya por último el querétaro juárez hay que decir que juárez tampoco la ve no no ve la suya y pierde pierde en querétaro bajo la lluvia la lluvia fuertecita metió mete gol querétaro dentro de esquina y así queda el partido uno por cero y pues no hubo más la verdad si no estuvo tan interesante el partido cerrado y que se decanta por un balón parado un tío de esquina y así terminaba el partido uno por cero a favor de querétaro y mira te comento rápidamente cómo queda la tabla o sea realmente del 3 el 1 y 2 es cruce azul y américa güey ya están dentro ya no se van a mover de esos lugares ya pero del 3 al al 15 güey que es el pachuca que juega mañana es la que el partido juega contra el santos es correcto no sé cuándo la verdad estoy perdido pero este del pachuca al puebla tienen posibilidad de calificar o sea del 3 al 15 güey los únicos que ya están fuera es el san luis el juárez y el leca es más fácil decir quién estaba afuera así es tío está está cerrado güey hay cuatro equipos con 22 puntos que es el el toluca el atlas el chivas y tigres estos últimos dos se enfrentan entonces está está bastante interesante el cierre la última jornada va a estar buena y hasta la última se va a definir la liguilla hasta la última sí güey el repechaje sí el repechaje y los los otros dos que van a acompañar ya en la liguilla a la américa incluso exactamente porque santos tiene 25 león 23 tolucas tengo 4 con 22 que cae con combinación de resultados se pueden meter directamente a liguilla es que ese último lugar para liguilla directa está ahí peleado está mañana santos gana prácticamente segura liguilla directa sí 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 pero entonces este pues sí está está interesante el cierre güey va a estar peleado y va a estar buena la última jornada y la liguilla también va a estar buena sin duda a la mano mágica el mago lo hizo de nuevo y tú qué ponte corpiño y bueno esa fue la jornada número 16 16 ya no se nos fue el mago lo hizo de nuevo este pues ya nada más hay que ver también hay que estar bien pendientes del cociente güey si el descenso porque el último partido del atlas es contra el necaxa y el último partido del san luis es contra el pachuca que tiene más digamos pachuca le puede pelear más al san luis porque el necaxa no se juega nada y hay que decirlo más o menos que el que pierda va a pagar la multa si los dos llegan a ganar el san luis la paga ahorita el san luis está en último lugar está el último por lo volátil al atlas y está el juárez esos tres pagarían multa como dices el san luis al tener menos partido es mucho más volátil su como se llama su porcentaje porcentaje ajá su cociente entonces si el san luis gana y el atlas pierde el san luis sube y ya no paga la multa tan grande sigue pagando que son 50 75 y 120 me parece 80 80 80 y ahí los vamos a tener al tanto a ver quién es el que va a pagar porque si ya es casi casi que el san luis iba a pagar algo sí sí eso es un hecho güey entonces pues hay que ver qué tanto hay que vamos a pasar por aquí el número de los números de tanda para que agarren uno y pues saquemos cooperación para 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 ayudar al san luis para que no se nos vayas y no voy a decir el atletico madrid de estos güeyes en lugar de darme entonces pues bueno eso es lo que ha sucedido en esta jornada en esta penúltima jornada de la liga muy equis que le llaman de la liga más hermosa del mundo de las noches mágicas de liga mx y pues bueno eso es todo por por este capítulo anda así es nos veremos la próxima semana a ver cómo quedó definido el repechaje güey quién descendió bueno descendió virtualmente quién va a pagar quién calificó cómo se va a jugar el repechaje quién quedó campeón de goleo quién quedó campeón de goleo que también ahí está nicolás ibáñez jonathan rodríguez canelo jones mori también está peleando que ahorita es el que lleva la ventaja es canelo entonces pues vamos a ver qué pasa porque ya la próxima jornada se define todo y va a estar bueno el próximo fin se viene la liga papá y pues muchas gracias por escucharnos recuerden por ahí nuestras redes sociales estamos en facebook instagram tick tock twitter youtube only fans todo como fútbol y chévez para que por ahí lo siguen y escuchen nuestro nuestro episodio en youtube y en spotify y pues también estamos por ahí los días domingos en la famosa veintiuno así es tenemos un programa de radio para que también nos den la chance dominguitos 10 de la mañana de la mañana y estamos para que nos sigan nuestras redes y muchas gracias a nombre de víctor de aldo de roberto delías y de pan y nos vemos banda abrazo de gol a beber y y y y y y y